Con más de 11.000 diferentes reglas nacionales y técnicas de seguridad nacionales que las empresas tienen que respetar, el sistema europeo requiere eficiencia. Por lo tanto, los tíquetes son demasiado caros y es difícil para los ciudadanos viajar a través de Europa por tren. El Parlamento europeo ha adoptado tres medidas legítimas hoy en día para crear un mejor network de tíquetes y para permitir a los pasajeros viajar entre dos ciudadanos europeos con un único tíquet. El objetivo más importante es llegar a un mejor servicio de ferrocarril para los ciudadanos europeos, mejorar la calidad y, sobre todo, evitar los obstáculos que hay al pasar las fronteras. De ahí que hayamos hecho hincapié en la interoperabilidad de los servicios de modo que los trenes no tengan que pararse en las fronteras, sino que puedan pasar porque todos los elementos y los tres son interoperables. Thanks to administrative simplifications, railway companies will profit from less bureaucracy and citizens from better services. The security of travelers taking the train is another element the S&D MEPs want to improve. Y también hemos hecho hincapié esencialmente en la parte de la seguridad, porque en los días actuales necesitamos introducir, como hemos hecho con la aviación, una cultura de la seguridad, de modo que el personal de los trenes, tanto los maquinistas como el resto del personal, puedan de una manera confidencial informar sobre los incidentes, de modo de mejorar y mejorar la seguridad. Since the railway package is going to harmonize the European railway system, this will also have an impact on workers. The S&D group fought for better protection of workers' rights in this package, but they are still not satisfied. If a new company, a new provider, wins the certificate for the next 10 or 15 years, it is not obligated to accept the current employees' rights. And that's what we find for a big problem, and that's what we find for a big problem, and that's what we find for a big problem, and that's what we find for a big problem. At the end of the year, the European Parliament will officially approve three other legislative acts, aiming to improve the European railway system. Consumers will soon be able to experience better railway services and travel more easily by training.